pues saludos a todos vamos a empezar con esta sesión del curso de teología recapitulando pues ya estamos en el tercer módulo estamos hablando de la teología moral y vamos de la mano de los mandamientos de la ley de dios aunque pues también ya hablamos de la conciencia que es bien importante de la ley de dios y pues recordar que ley y libertad no están peleadas obediencia y libertad van de la mano a fin de cuentas los mandamientos son una guía que nos marca el rumbo para avanzar al camino y el camino pues es el que dios ha querido para nosotros y ha inscrito justamente en nuestra naturaleza ese deseo de hacer el bien ese deseo de servir a los demás de llevar unas relaciones humanas buenas justas nobles como sociedad como seres sociales y creciendo pues la familia tiene un papel pues muy importante en esto la educación de los hijos y pues ese sentido de trascendencia de pues un más allá que ya lo tenemos grabado nosotros en nuestro interior pero que dios también ha querido pues recordárnoslo y marcarnos el rumbo ayudarnos para que no nos desviemos del buen camino y pues bueno ya hablamos del primer mandamiento amarás a dios sobre todas las cosas y vamos al segundo mandamiento de la ley de dios este mandamiento nos pide honrar y respetar el nombre de dios que pues como dice el catecismo no se ha de pronunciar sino para bendecirlo alabarlo y glorificarlo no hay que honrar el nombre de dios o como se marca santificar el nombre de dios honrar el nombre de dios no jurar en falso sobre el nombre de dios pero pues eso eso es lo que se nos pide y si pensamos pues el nombre tiene una importancia en nombre enorme porque nos identifica con nuestra esencia con lo que somos en el libro del apocalipsis te dice que pues en cuando se nos juzgue se nos dará una piedrecita blanca en la que está marcado nuestro nombre y va a ser relación a quien realmente somos ojalá que cuando la leamos efectivamente reconozcamos ese nombre no va a ser que digamos a caray pues este quién es pues no no hemos de reconocernos a nosotros mismos y si yo soy ese que está escrito aquí entonces el nombre pues tiene una importancia pues muy grande también nosotros cuando nos llaman por nuestro nombre pues efectivamente nos sentimos interpelados habemos algunas personas que tenemos pues mala memoria y que nos cuesta mucho recordar los nombres y a veces tenemos que ser malabares para recordar el nombre de otra persona que ya nos saludó por nuestro nombre y bueno pues ahí hay que pues encomendarnos a al espíritu santo pero pues si no nos acordamos pues preguntárselo no y discúlpame tengo mala memoria recuérdame tu nombre y pues eso ayuda mucho porque pues llamarle a las personas por su nombre estamos haciendo referencia a quien son y respecto al nombre de dios pues tiene una importancia pues enorme si no se le honra el hombre pierde el sentido de la realidad olvida quién es dios y quién somos nosotros y podemos volver a caer en la esta tentación de origen no dios te está engañando no dios te ha prohibido esto que que comas de este árbol porque pues sabe que si comes va a ser como él se te van a abrir los ojos y viene esa tentación decir uy pues dios es una entelequia dios es malo dios ya nos abandonó ya nos nos dejó aquí no o dios es una especie como de energía o pues podemos que hay una especie de panteísmo en donde pensemos que todo es parte de dios y pues no no es así dios es una persona dios es un ser y pues por eso lo llamamos por su nombre y nos ha revelado su nombre el nombre de una persona expresa la esencia como ya dijimos su identidad el sentido de su vida pues es también impresionante leer en el libro de génesis como cuando dios crea adán al primer hombre pues lo pone pues en la cabeza de la creación y le da la potestad de nombrar a todas las criaturas les dan nombre porque con su ciencia la ciencia preternatural que tenía tenía la capacidad de conocer la esencia de las criaturas y por eso las pudo nombrar y bueno pues parte de esa sabiduría de esa ciencia se pierde con el pecado original y luego con los pecados personales y pues terminamos estando desconectados no sólo de la naturaleza sino de las demás personas ya no las llamamos por su nombre porque pues ya no identificamos su dignidad su esencia acaba de salir un documento de de la santa sede en concreto la del dicasterio sobre la fe sobre la dignidad humana se titula dignitas infinita la dignidad infinita y pues habla justamente de esto recuerda este sentido de la dignidad de las personas de la importancia de las personas de la esencia de las personas pues ahí les recomiendo que que lo lean porque es un documento muy actual llevó muchos años redactarlo idas y venidas ajustes cambios consultas y finalmente salió pues hace unos meses por cierto también en unos días se va a publicar la cuarta encíclica no del papa francisco que es sobre pues el jesucristo el sagrado corazón de jesús la devoción al sagrado corazón de jesús que pues tiene mucha también actualidad sobre todo pues viendo el clima mundial de violencia de injusticia de falta de amor de perdón y pues es una buena forma de acudir al sagrado corazón de jesús para que pues nos dé esa paz no esa esa unión y pues es parte de esto no si no reconocemos el nombre de dios pues no vamos a reconocer tampoco nuestra dignidad como personas como hijos de dios bueno dios tiene un nombre no es una fuerza anónima dice el catecismo no es una energía cósmica no es una especie como de 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 todo y por lo tanto pues no 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 da igual decir no pues yo tengo una espiritualidad etérea a decir yo creo en dios no 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 es no es lo mismo no nos vayamos con esa con esa finta el nombre que manifestó dios a moisés indica que es el ser por esencia que el ser lo le es propio que no ha recibido de nadie el ser y de él todo ser procede yo soy el que soy no es como se revela a moisés el que es te manda el que es te dice pues aquí viene no en el éxodo justamente no cuando moisés está se acuerdan no que huye de egipto porque pues asesina a un egipcio y se entera el faraón y sale huyendo y se va a la tierra de marían ahí contra el matrimonio y empieza a pastorear las el ganado de de su suegro si no me recuerdo se llama etró el suegro y está pues en el monte y pues ahí ve pues una zarza que se está quemando pero sin consumirse y se acerca a moisés a ver ese prodigio y pues escucha la voz de dios que le dice moisés descálzate porque la tierra que pisas es sagrada muchas culturas cuando entran a una iglesia cuando entran a un lugar sagrado pues efectivamente se descalzan y bueno pues más que darnos el calzado físicamente lo importante es que nos quitemos el calzado del corazón o sea los las caretas las máscaras no que abramos el corazón para poder escuchar la voz de dios y bueno ya viene ese diálogo pues muy interesante donde dios le dice que pues ha escuchado las quejas de su pueblo y que ha decidido liberarlo de la esclavitud de los egipcios y que lo elija él pues como su mensajero para que pues hable con el faraón y pues les dé permiso de salir y moisés pues pues imagínense no la escena ha sido pues muy sorprendente y le pregunta pues cómo voy yo de parte de quién de porque dios le pide que convoque a los ancianos del pueblo de israel no de parte de quién voy quién eres y le dice yo soy el que soy así dirás a los hijos de israel yo soy ya ve él es el que es me ha enviado a ustedes este es mi nombre para siempre no ya ve el que es y aquí hay un paréntesis pues hay algunas traecciones de la sagrada escritura en concreto del antiguo testamento equivocas en hebreo no antiguamente no se escribían las vocales solamente se escribían las consonantes en este caso pues solamente se escribía la y la h y la v las vocales se las se las habían de memoria no conocían las palabras de memoria en una de las traducciones en concreto la la los testigos de jehová pues ponen mal las vocales las las consonantes son las mismas pero están mal puestas las vocales no pues debería de ser en dado caso los testigos de ya ve no los testigos de jehová pero bueno pues ese ese es una cápsula cultural que la que la que la siervo el que es ya ve es el nombre de de dios por respeto a la santidad de dios el pueblo de israel no pronunciaba su nombre de hecho no lo pronuncia en la actualidad ni lo pronuncia ni lo escribe no el nombre ya ve pues visto visto puesto por escrito pues es muy fuerte para los judíos pues porque supone como una falta de respeto no es es algo pues que es enorme es importantísimo bueno nosotros también hacemos de tratar del nombre de dios con un respeto enorme con un cuidado muy grande por eso no podemos jurar sobre el nombre de dios en falso ni poder estar jugando con el nombre de dios entonces lo que hicieron el pueblo israelo fue sustituir el nombre de dios por el de señor adonai en hebreo kirios en griego elohim es el programa estático de plenitud o grandeza ¿no? el todopoderoso podríamos llamar ¿no? o el pleno o el grande el sadai poderoso omnipotente de hecho todos los nombres castellanos que tienen la partícula el hace referencia justamente a esto a dios miguel quien como dios rafael medicina de dios daniel no me acuerdo cuál es la la traducción ¿no? pero todos los que tienen esta partícula el pues hacen referencia a dios somos hijos de dios en cristo y en consecuencia podemos dirigirnos a dios llamándole padre como jesucristo mismo nos enseñó y nos pidió que así lo llamemos en el padre nuestro que pues es una oración preciosa fantástica y pues hago otro paréntesis cuando en nuestra oración personal encontremos dificultad para pues conectar con dios les recomiendo que recen que digan el padre nuestro pero despacio ¿no? meditándolo repitiendo cada palabra pues paladeando cada palabra y verán cómo pues empieza a fluir muy bien la oración dios es un padre es el que es es la esencia es el ser mismo el que tiene el ser por esencia y es padre nuestro ¿no? ese esa persona ese dios que es todopoderoso que es grande que es pleno es también nuestro padre y es un padre lleno de ternura de infinito amor ¿no? y dice a José María llámale padre muchas veces al día y dile que le quieres que le adoras que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo además de pues un gran respeto por el nombre de dios pues hemos de tener un cariño pues muy grande pronunciarlo pues con cariño es mi padre es mi padre de dios ¿no? es el que es el que ya ve es el señor el padre nuestro rezamos santificado sea tu nombre y pues sí justamente es lo que este mandamiento nos pide que honremos el nombre de dios que santifiquemos el nombre de dios y debe entenderse en el sentido de reconocer el nombre de dios como santo ¿no? tratar su nombre de una manera santa pues porque lo porque lo es y dios quiere que participemos de esa santidad depende de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones pues hay hay algunos matemáticos algunos científicos que le han dado pues una enorme importancia al nombre de dios en la iglesia ortodoxa y en concreto en la iglesia ortodoxa rusa hay monasterios que pues se hablaban de forma muy especial al nombre de dios también he de decir que hubo una secta herética ¿no? que pues le daban al nombre de dios pues ya una una presencia o un un sentido de divinidad casi como si fuera el mismo dios pues es no es no es adecuado eso el respeto al nombre de dios reclama también respeto al nombre de la santísima virgen de los santos y de las realidades santas en las que dios está presente de un modo u otro sobre todo la eucaristía pues ahí está el mismo dios no sacramentamente presente pero pues también se referencia a todo lo que se refiera a dios a su culto pues a las oraciones litúrgicas a los a los leccionarios por supuesto la sagrada escritura pues hace referencia también al nombre de dios y no no porque el nombre de la virgen haya que adorarlo no pero es una veneración y pues es la madre de dios y como tal pues también merece un respeto especial el segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de dios y en particular pues la blasfemia pues es algo muy feo estar blasfemando pues usando mal el nombre de dios o de la virgen o de la hostia la hostia consagrada pues en españa desgraciadamente pues es muy común escuchar blasfemias ¿no? en lenguaje normal pues en méxico no es común pero pues no hay que dejar que se nos metan estas malas costumbres ¿no? la blasfemia consiste en proferir contra dios interior o exteriormente palabras de odio de reproche de desafío o pues de mal uso ¿no? también nos prohíbe jurar en falso jurar es poner a dios por testigo de lo que se afirma y en algunos momentos puede ser conveniente y necesario es lícito cuando se hace con verdad y con justicia y por una causa adecuada por ejemplo en un juicio o al asumir pues un cargo un cargo de gobierno o un cargo pues en alguna realidad o sociedad pues de importancia también pues tiene relación con el nombre del cristiano si somos hijos de dios si hay que honrar el nombre de dios si valoramos la dignidad de la persona pues el nombre de un cristiano pues que sea referencia también a un hijo de dios en el bautismo el bautizado la persona recibe un nombre que representa su singularidad irrepetible ante dios y ante los demás y pues está muy recomendado que se les ponga un nombre cristiano justamente por esto hoy es a fuerza bueno no es a fuerza pero luego también se va topando con nombres pues ya paganos o que pues no hacen para nada referencia a a la fe y a y a dios cristiano significa seguidor de cristo y pues ese es digamos nuestro propio nombre es el nombre de todo bautizado no 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 es cristiano ronaldo no es que somos de cristo y bueno pues ese podríamos decir que a fin de cuentas es parte de nuestro nombre dios nos llama a cada uno por nuestro nombre no como dice pues también en la sagra escritura en los salmos en isaías en en san juan en los apóstoles dios nos ama cada uno personalmente y nos llama por nuestro nombre ojalá pues sepamos escuchar esa llamada y pues en el apostolado que estamos también llamando todos los cristianos pues hay que buscar presentarle a los demás a dios o también en nuestra oración hablar con dios de nuestros amigos y en el apostolado hablar a nuestros amigos de dios presentárselos y bueno pues es una buena fuente de oración hablar con dios de nuestros amigos de cada uno de nosotros espero una respuesta de amor y nadie puede sustituirnos en esa respuesta porque somos únicos e irrepetibles no dios nos ha hecho la naturaleza humana con los demás pero como personas somos seres individuales y dios nos ha creado a cada uno amándonos a cada uno de lo personal San José María anima a meditar con calma aquella perdón me salí tantito regresamos a la presentación aquí estamos entonces pues San José María nos llama nos anima a meditar esta frase pues muy bonita ¿no? y que pues no le robemos a dios lo que es tuyo y nosotros somos de dios y bueno pues ya ya terminamos esta clase fue cortita déjenme detener la grabación gracias Gracias por ver el video.